O el pollo camarón El chale, el chale Vamos a ver pues, que es lo que lleva en la mano Ahí va Neto, eh Vaya, tiren a Neto pues Vamos Neto, vamos Neto Vamos acá En la sala de prensa No, vamos ya pues, ya estamos ya En la sala de prensa, estamos listos Si, estamos en vivo, estamos en vivo En la sala de prensa Vámonos para la sala de prensa pues, vamos alcalde Vamos para Va a llenar el cheque Vamos a llenar el cheque, pero alcalde Va a ser real la idea del cheque, va No, yo le pregunto No, este no es cheque canguro No, 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 es cheque de viajero Bueno, estamos en vivo alcalde Tiene que echarle un montón de viajes del banco para cobrarle Bueno, la oficina de Relaciones Públicas, estamos en vivo Alcalde, estamos en vivo aquí, miren En este momento, estamos en vivo y en directo Aquí miren, aquí en la sala de Relaciones Públicas Miren, aquí me vine a invadir yo esta sala ¿Cómo vais? Permítame Permítame el licenciado Cobert, alcalde ¿Cómo lo va a llenar el cheque? Explíqueme sobre Esto es para el Cuerpo de Bomberos, va Así es, por 20 millones de lempiras No vinieron ellos, va ¿No vinieron? ¿Que no le venía el jefe del Cuerpo de Bomberos? Sí, en vez de que no, en forma de que no vinieron ellos Entonces los vamos a hacer nosotros de una sola vez Un informe especial Y ahorita viene de tesorería El, la orden Cuerpo De Bomberos Ahora, usted lo está llenando aquí simbólicamente, alcalde ¿Cuándo va a ser entregado el cheque o depositado? ¿Cuál es el trámite a seguir ahora, alcalde? 20 millones Ahorita viene de tesorería La orden que voy a firmar Que va al banco directamente Y en la noche le van a acreditar el dinero ahí 20 millones Así se le cierra el pico a los bomberos Sí 20 millones de lempiras 20 millones ¿Que no debe venir el comandante del Cuerpo de Bomberos El señor, el, el, el Coronel Rivera aquí, ¿verdad? Sí, todavía lo estamos esperando Pero en vista de que no vienen Porque están politizados Aquí está 20 millones exactos Y ahorita viene aquí de tesorería La orden ¿Qué viene la orden, la muchacha? Vamos a ver, trae la orden ya Alcalde, ¿por qué este tema? Usted dice que se ha politizado este tema Con la, con el Cuerpo de Bomberos Porque desde ya día está haciendo este tipo de reclamos El, el comandante del Cuerpo de Bomberos Nosotros acudimos al rescate del Cuerpo de Bomberos, Neto Nosotros, desde que tomamos la administración Encontramos una deuda De más de 80 millones de lempiras De administraciones anteriores Las, las, 93 millones Nosotros las hemos honrado Y ahora les estamos pagando 20 millones más Con eso esperamos que puedan resolver Los problemas financieros que tienen ellos ¿Usted siente que Armando Calidón En su administración los trató más? No hizo ninguna, no les hizo ninguna Ingreso, abono Y que ahora con usted como que se le quieren desquitar Eso es lo que me han dicho a mí Yo más siento que es una persecución política Este asunto de, de estar haciendo ver mal La municipalidad de San Pedro Azul En cuanto a que se le debe el dinero Si se le debe, se le paga Nosotros los impuestos del pueblo Si lo que es de los bomberos se le va a dar Eso no es ningún problema Aquí están los 20 millones Y ahorita viene de tesorería La orden de transferencia directa De la cuenta De el banco Nuestro Al Cuerpo de Bomberos En vista que no han venido Quedamos de que ellos iban a venir aquí ¿Verdad? Y todavía los estamos esperando Pero ahorita mismo estoy firmando la orden A tesorería A tesorero Javier Arguello Para que mande al banco Y le acrediten ahora mismo ¿Con cuánto queda? ¿Queda con más deuda la municipalidad Con el Cuerpo de Bomberos? Sí, quedamos aproximadamente Con unos 42 millones de lempiras Que vienen acumulados también Y que es un pago que se va a hacer mensual Más o menos creo que es Un millón ochocientos mil lempiras Ok ¿Viene el tesorero? ¿Qué viene? ¿Y el cheque? No La orden Ah, la orden Bueno Que quede video aquí Que quede aquí Demela vos firmar Bueno Ya con este documento Alcalde Ya hacen el cheque Bueno En este momento El alcalde está firmando Poniendo la La que va en los bancos De San Pedro Sula Del alcalde Armando Calidón Perdón Del alcalde Roberto Contreras ¿Con esto se hace el cheque ahora? Con esto se hace Ya no hay necesidad de hacer cheque El cheque que es simbólico Y esta es una orden De transferencia directa De nuestra cuenta En Banco del País A la cuenta de los bomberos ¿Automáticamente? Sí, ahora mismo Ya mañana le aparece acreditado Y me gustaría que mañana Le fueran a preguntar Al cuerpo de bomberos ¿Por qué no vienen a cobrar El dinero que se les debe? Aquí está Ese era todo el problema que había Y así se resuelve Recordemos que hace tres meses Les teníamos este dinero acá Pero ellos no vinieron Pero aquí están los 20 millones Que les estamos abonando Y el mes de diciembre La primera semana Les vamos a dar otros 20 millones No hay problema ¿Se ha politizado esto El cuerpo de bomberos? Me dice usted alcalde Sí, lamentablemente Es la peor desgracia El cuerpo de bomberos Especialmente aquí en San Pedro Sula Lo politizaron Y ahora lo que tratan de hacer Es hacer ver mal nuestra administración Cuando hemos sido el único alcalde Que les ha honrado Una deuda tan grande como esta Aquí están los pagos Y sin ir a sacar préstamos A los bancos Y sin recibir transferencias Y sin recibir transferencias Del gobierno central Aquí no hay transferencias ¿Este dinero ¿Fondos de los impuestos Del pueblo? Billetido fresco Del pueblo Seguimos haciendo obras Y pagando deudas De administraciones anteriores Aparte de los 50 millones Y ahora también ¿Verdad? ¿De una obra? La parte de 50 millones Medicina Para todo lo que son Los macro distritos Atendiendo 270 mil personas Al 30 de octubre Personas que deberían Atenderse en hospitales públicos Pero la municipalidad De San Pedro Sula Se hace responsable De la atención De todos los sanpedranos ¿Va a seguir esperando Al comandante del cuerpo Homero o ya no? Aquí termina todo Usted cumplió con su responsabilidad Yo ya cumplí con mi palabra Y la primera evidencia Es HCH Sí Y él no viene Porque definitivamente Está politizado Ya le dijeron No vas a llegar ahí Porque el Chele Es bravo Y te va a llamar la atención Y aquí ante HCH Mire Presencia informativa Aquí están los 20 millones Gracias alcalde Gracias alcalde Bueno compañeros Alex Fabricio Cáceres Ariela Cáceres Entendido Mire Cumpliendo el alcalde Cumpliendo No solamente Del dicho al hecho No Del dicho al hecho Se cumple Hay muchos trechos Hay pocos trechos También se cumple Del dicho al hecho Se cumple papá ¿Verdad regidor? Presencia informativa Y noticiosa En los estudios A esta hora De la tarde en vivo Y en directo Bueno